bueno amigos estamos aquí nuevamente desde la base de rescate y pesca me acabo de encontrar aquí con el amigo nada más y nada menos que siete mares como la tira por aquí se divierte este animal estaba ahí damos la cabrita de la cabrita que vamos aquí en la playa yo creí que no había levantado ya temprano levanta la playa está bueno si hombre bien calidad yo no está volando a la de manejar a todos los nunca llegan y está como yo no puedo andar en la moto aquí para adelante retro retro aquí el acelerador si usted la pone para adelante con esto automático esto es de arrancarme la voy a apagar voy a poner en mix la voy a apagar y está apagada aquí se prende aquí se arranca en clocha arranca avance vamos pero de aquí como me subo y agárrese de de como que garrafata pegue viendo para atrás o como para adelante ay ahí está ya listo no me siento una belleza Díganme Los perritos ahí van corriendo ¿No se me queda? ¿No se me queda? ¿No quiere botar? ¿No? ¿No? ¡No se me ha abrigido! ¿Por qué? ¡Ja! Yo dije en los huevos! ¡Ja! 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 Mira cuánto pescado tirado Qué calidad, por aquí no había venido yo No había venido ¿Dónde está Eva? ¿Ya la destaparon? No ¿Qué bonito es? Es una tapada, aquí cuando la rompen, aquí la destapan Pero el estero tiene que estar llenando de agua para que corra Y salga, ahorita en el invierno cuando ya comienza a llorar, comienza a llorar de agua Estos días tenía problemas, pero como había una gran sequedad, el pescado ya estaba muriendo Los maravillones grandes que han entrado, se le han metido agua para adentro O sea que esta es la zona, el mero centro de aquí, de la garita No, el centro allá donde estamos nosotros Ah, allá no Sí ¿La zona de restaurante donde venden cocteles y todas las cosas? Ah, de la pila, más adelante, está como de 3 cuadras por nosotros Ah Aquí es la punta de la bocana, allá Allá, aquella playa que está allá, es el Tamarindo Que dirige Bolemonte, casi la última playa de El Salvador Ah, no hombre Ajá, pero es que cuando se tapa la bocana, aquí me puede pasar Solo te pasan en Cayuco, para este lugar de la Bolemonte Ah, no Y ya que llegue a la otra bocana, aquí ya está lindera Guatemala Aquí en la moto, esta moto, lo más que hacemos para llegar a Guatemala unos 10 minutos Eh, está cerca, va Está tranquilo Eh, este Ya lo conoce, va Sí, ya lo conoce A mí no me conoce Ah, usted no Claro, sí, no Sí, y como han corrido bastante Así que así es la Eh, no, pero está bien bonito esto Está chulo Sí Y aquí se llena de agua Aquí se llena Viva Aquí cuando la tapa no puede pasar esa moto Ah Ah No, no, no collective Está botando Chile delante el otro, delante este es algo en vermo si corre todo lo de adelante buscas a meter nunca se le ha atravesado uno rápido llegamos qué aventura esa gracias gracias vamos a tomar para adentro para adentro ah si es cierto vamos a listar nombre amigos yo nunca me había montado en un cuatrimoto pero eso está pesado más con la cámara viera vos es aventura así vos vieras que un montón de perros se le atraviesan y los barrancos como hay barrancos también el rodi cuando te vi en la moto ahí salió en carrera atrás de vos me dejaron y hasta allá fuimos al estero hasta allá llegaron los perros también está cerca de ahí animalita porque corre está bonita ahí está nuevo ya pues ya llevan la panza para el norte como a las 8 vamos a entrar una hora falta ajá hoy se va a marchar porque se acomoda más por el norte no viojate hey vos y rudy hay dejo esa bolsita traiga rudy se la voy a guardar fíjate que es más o menos ya desayunado que sin nada en el estómago ahí está hey vos yo veo bien alta esa tumba sombo si está grandecita no hay que ir no hay que ir hey como se cruzan esos perros hey y lo pueden botar a uno y ahí se le meten a uno si no botan a uno si como ve la marea ahorita algo alta va que si vaya yo si le digo a esto no pero mira ahorita después de entrar y girar ajá mire no está fácil ah un barco vamos a ir esto tiene una gran riqueta ahora en el espango si es una gran riqueta los otros tienen un montón de trampaio y todo trampaio de ustedes si tienen un cuartalante de trampaio pero ahí tienen unos que no los han ocupado ni una vez bien ah si todo ah así más bueno pero que le pareció ahí la mambe ay eso yo realmente iba con el arma en la mano iba con el arma en la mano iba con el arma en la mano iba que la manejara y no quiso va a creer que llevábamos como tres perros a cada lado manejala y adelante que nos cruzaban otros dos o tres manejala vos y me monta yo a trago lo que pasa es que esa es como manejar la moto esta tiene retroceso y la moto no tiene todavía es mejor esta moto tiene retroceso si todavía es mejor esta moto no tiene velocidades ah no ah no tiene solo tiene retroceso y avance esto como ir acelerando como automática o sea que esa como la va acelerando si usted acelera le da todo para más y bajar las vellas ah ah está buena no pero esos perros si me asustaron rico todo con la lluvia si pero llovió allá por donde nosotros también con este agua se va a la ese montón de monte que nace ya 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 13 es que llovió bastante por una hora bueno amigos nos vemos en un próximo vídeo estamos esperando el desayuno todavía y vamos a entrar al mar vamos a ir a bañar ahí con don bernay machuca así que irán pendientes si pendientes ya habéis clavado don don bernay de tiburón para don bernay si si yo allá cuando fui también allá al malecón como que llaman malecón malecón ah si se tiró en el mar anduve se tiró ahí si pero allá no se desayuno en el mar como acá aquí en mancita la usted es caipilba don bernay don bernay es caipilba caipilba y con nosotros es que el problema es que no me tiene más vista el agua y adentro y aquello recando el buitre y yo le decía porque digamos que ese burlado este si uno se estira a bañar este digamos que se le quita ese movimiento que se arrojaron yo creo que sí si y esto no quería en el caso de este burlado y ahí va arrojando no hay cualquiera vomita vomitado en el mar verdad aquel día los amigos que entregan con nosotros a toda bolsita así con limones llevados y sal si y sal ¿cuántos kilómetros se han metido ustedes con la pan ahí en el mar? no te hemos entrado yo he entrado miles de kilómetros para dentro es lejísimo lejísimo a cinco horas de carrera con dos motores no hay limita en medio bien ahí hay solo un restaurante que venden comida pero está como a diez millas ahí venden si ahí venden comida él está haciendo como cuando nos dijeron de la poza del Perol que ahí había el restaurante no creen que los lleve allá a poder comer el restaurante ese ah pues si pescado crudo pescado crudo ahí sí bueno ya los van mirando ahí estamos amigos recuerden vayan a buscar a los amigos de rescate y pesca ahí en youtube también ahí están los videos de ellos súper emocionantes así como la aventura que me acaba de ir a dar y aventuras todavía dentro del mar más espectaculares que lo llevan a uno con el alma en la mano como decimos así que pendientes por favor mi gente y y y y